¡Ay, por fin llegué, corazón! ¡Ay, caray, no se cierra bien la puerta! ¿Por qué tardaste tanto? Pues andaba en Houston, amor. ¿Y qué andabas haciendo allá? Pues fui a hacer un trabajo. ¿Tan lejos? A Houston. Pues estaba aquí, a tres horas. ¿No te podías dar prisa para que llegaras más rápido? No, corazón, es que también tardé un poquito porque andaba buscando la panadería esa que tanto nos gusta. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Mira, te traje tu pastelito. ¿Cómo vendrás que hasta te andas cayendo? Vengo bien, mujer. Nomás traigo un poquito de su vida a la presión. No me chupé unos limones ahorita. Mira, mira, corazón. Me dieron el pastelito de... Bueno, no me lo dieron, te compré el pastelito de café. ¿Qué tanto te gusta con fresita? A mí ni siquiera me gusta ese pastel. A mí me gusta el de canela, no el de café. Pues tú me dijiste que de café... No, de canela. ¿De seguro andabas viendo ahí las conchas a las viejas? Ni traje ni conchas. Pero se las andabas mirando a ellas. ¿Cómo voy a andar mirando conchas, corazón? Y las empanadas también, ¿verdad? Vergüenza te debe de dar. Traje pura campechana, mira. Sí, pues campechanas son las que estabas mirando ahí. Yo que pasé por pan para... A ver si me tenías... ¿Por qué no me contestabas el teléfono? Estaba dormida. ¿Dormida? Sí, de no hacer nada me canso también y tengo que dormir un rato para descansar. Y yo pensando, pues ahorita ya andas bien, ya dormiste. Sí, pero no llené. Pues yo pensaba echarme un cafecito ahorita con pan. Pues hazlo y me haces uno a mí también de paso. Pero no dices que no te gusta el café. Pues sí, pero ahora sí quiero uno. ¿Quieres café? Pero ahí tengo el... Pero el pastel no lo quiero de café. Quiero un café para tomar. ¿Qué trajiste? Pues pan. Mira. También traje. Pues para el susto. Voy a comer unos bolillos. ¿Y quién te asustó? Pues tú ahorita, mujer. ¿Cómo andas vestida? Pareces morticia. Esa es de los locos. Ahora no hace falta que le haga turun, turun. Mira nomás. ¿Y tú eres el dedos? Pues eso es lo que te gusta a ti. Pero, mujer, ¿no tienes unos frijolitos para echarle aquí? Mira. Una estelerita. No tengo. Con mi gajón para llenar. ¿No tienes poquito? No. Ahí hay de bote si quieres. ¿De bote? Sí, de bote. ¿De bote qué? Los frijoles apachurrados de bote. Si quieres, ahí abre una lata y caliéntalos y come. ¿Los de la marca San Lucas? Sí, de esos. Tus favoritos. Ya. ¿Con la su... ¿Estás enojada? No. Estoy muy feliz. Mira, mi sonrisa. De oreja a oreja. Ya va a empezar la Navidad. Ya va a empezar el año. El mes de la Navidad. Y tú con esa carota de... Ah, pues es que eres el Grinch. Ah, quien te cambia, jodida. Amén.